¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a PICA. Esto es Programas Inteligentes con Adolescentes. Esperemos que hayan pasado unos carnavales muy divertidos. Hoy tenemos un programa muy interesante, informativo, divertido como siempre. Estaremos hablando sobre la violencia en estos carnavales. Estos son los titulares del día de hoy. Hoy en PICA te traemos una nota sobre la violencia en el carnaval. Y en nuestro PICA Express, el árbol que llora. Además en nuestra cápsula del PICA Geek, Francia y su proyecto de protección de las ondas electromagnéticas. Esto y mucho más que te trae la información de todo el mundo para que estés rico y contra informado. ¡PICA! El carnaval es una época llena de colores, de diversión, de baile, de música, de compartir entre amigos. Pero también tiene un lado oscuro donde se puede ver mucha violencia. Vamos a ver un par de casos y después hablaremos al respecto. Segundo que estamos acá en la Camache del Corzo, disfrutando un poco del carnaval. En carnaval se juega con agua, se baila. Vamos bajando y vamos liendo todo el rato y eso me gusta. Para mojar, mojar, divertirse entre amigos, así. Una guerra entre amigos y globos, tal vez puede ser. El carnaval sí para las mujeres es muy violento. Porque más que todo los chicos vienen en grupos y te rodean. Si vienes entre poquitas te rodean y si vienes entre hartos ya un poco se defienden las chicas. Pero más que todo es un poco de violencia porque los chicos te pegan. Lo que no me gusta son los chicos que son, no unos cochinos, perdón por la palabra, pero son unos cochinos porque vienen a meter la mano y te agarran en grupo. Y eso es lo que no me agrada. Bueno, hay otros chicos que te meten mano, pero o te pegan. La verdad es que otros vienen con sus espumas y te dan por detrás. Son chicos, se podría decir líderes, que dicen en grupo y tal chica, punchillo y todos. Pero los de adelante, como te digo, no tienen ni un globo, ni una espuma, nada. Los de atrás nomás simulando, pero los de adelante están metiendo manos, robando carteras. Los que venimos a jugar venimos con chiquete, con globos, aunque una espuma parece, pero ellos simplemente van a meter mano. Es lógico. Silvan, hacen un silbidito y depende de cuántas chicas hayan. Si es entre dos, mejor te agarran, te rodean y ahí te empiezan a pegar, te manosear. Y ver, disfrutar de los bailes, eso es, no es como los chicos manosear así. Es re violento. A mí me han dicho, cuidado, te metan mano. Entonces han venido estos policías y los han agarrado a mis amigos y los han pegado. Y ellos me están cuidando a mí. No me gusta que no vean y de la nada vengan y los pegan a los jóvenes sin motivo. Hay miles de borrachos y tienen que agarrarnos a nosotros. Que para mí está mal. Debería primero ver quiénes son las cabecillas y recién agarrarlos, ¿no? No hay gente que está detrás y jalarlos y jalarlos y aquí mismo le han pegado a dos chicos que eran inocentes. Eso es una historia contra los postes. A mí me importa que los chicos sean así en carnaval. Eso no es carnaval. El carnaval es pasarla bien. El carnaval es cultura. Yo creo que nosotros mismos tenemos que ser conscientes, ¿no? Somos jóvenes y no somos todos, pero sí una parte que desgraciadamente... Desgraciadamente lo que provoca son eso, ¿no? Yo sé lo divertido que puede ser perseguir a las chicas y mojarlas con globos, con espuma, a baldazos. Lo he vivido y sé que es muy divertido. Pero procuremos, por favor, mantenerlos en la línea del respeto. Tenemos que cuidar a las chicas. Tenemos que sentir que podemos divertirnos sin caer en la violencia. Ojalá que en los próximos carnavales el exceso de alcohol no haga que hayan más reinas con el ojo morado. Fallece esta madrugada una víctima más por el desplome de la pasarela en los festejos del carnaval de Oru. Se trata de un músico de la banda Popó que se encontraba con muerte cerebral. Las muertes suman 5 y existen 43 personas internadas. 15 de ellas aún se encuentran en estado crítica. Aparecieron nidos de tortuga de la especie Carey en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Los biólogos marinos las consideraban prácticamente extintas después de décadas de explotación humana para ingerir los huevos con presuntas propiedades afrodisíacas o comercialización de joyas femeninas. Los biólogos están contentos pues estas tortugas son vitales para la formación de corán. Y que está en todo el país y esta vez nos fuimos hasta Cobija, hasta Pando, para conocer al árbol que llora. ¿De qué se tratará? Vamos a verlo. Este es el árbol que llora por nuestros bosques y le pusieron el nombre de que llora por nuestros bosques porque es verdad, si se dan cuenta, cuando la gente chaquea, la mayoría de los terrenos quedan todos quemados. Ahora vemos a este árbol en medio de la ciudad, totalmente destruido. Y nos damos cuenta que a su alrededor está creciendo vegetación. Para nosotros, los jóvenes, este árbol es símbolo de esperanza porque como vemos un pasado oscuro, vemos un futuro prometedor, lleno de bosque verde y vida. En Francia hay un proyecto de ley para controlar la contaminación electromagnética que es causada por las tecnologías inalámbricas y afecta la salud de algunas personas. Esta ley regula el uso moderado de las tecnologías inalámbricas, como el Wi-Fi o las antenas de celular. También da consejos de cómo usar los teléfonos móviles. ¿Será que en Bolivia necesitamos una ley así? Gracias por acompañarnos. Este es el final de PICA. Programas inteligentes con adolescentes llega a su final. Te invito a que visites nuestra página web www.pica.com.bo Estamos en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. Por favor, escríbenos, mándanos tus sugerencias, tus comentarios. Estamos aquí para eso. Nos vemos mañana. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Pica! ¡Pica! Gracias por ver el video.